La oficina del TIBE, ubicada en el Centro Joven Sanse, pone a disposición de los jóvenes del municipio con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, el programa Verano 2012 organizado por la Comunidad de Madrid, donde se ofrece la posibilidad de realizar varios cursos y becas para aprender idiomas. Entre los cursos programados, se encuentra la actividad Hablamos tu idioma, destinada a jóvenes con estas edades, o el curso Vacaciones en Inglés, que se desarrollará en un albergue juvenil ubicado en Benicassim del 16 al 25 de julio, además de otros cursos que se impartirán en el extranjero. Las preinscripciones para todas las actividades se podrán realizar en la oficina del TIBE del 13 al 20 de abril. Para consultar la programación, cuotas y condiciones de cada actividad, se puede acudir a la web de Juventud de la Comunidad de Madrid.